con el permiso de las presidencias, diputadas y diputados. Ingeniero Jorge Arganiz Díaz Leal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. Como es la obligación de quien representa los intereses y demandas del pueblo mexicano, analicé con atención el tercer informe de gobierno, particularmente lo referente al sector de radio y televisión. Debo confesarle que pasé del asombro a la decepción y aún sigo ahí. Es inconcebible que en el informe valga la redundancia, no informe. No informe el Estado que guarda la Secretaría a su cargo. Relata en una narrativa poco afortunada cómo ha utilizado el Estado la radio y la televisión pública para comunicar programas públicos, tratar de brindar educación desde casa y difundir una parte de la cultura nacional. Queda clara la participación de las radiodifusoras indígenas, sociales y comunitarias, lo cual, por cierto, ha sido solidaria y excepcional. Sin embargo, no existe claridad sobre cuál es la política pública implementada por el gobierno federal para impulsar y fortalecer al sector de radio y televisión en nuestro país, en sus vertientes pública y privada. A pesar de la aportación de esta industria al PIB y de la cantidad de empleos formales que genera el informe, no, no sugiere que se hayan instrumentado acciones estratégicas en beneficio de la industria. La bancada de Movimiento Ciudadano está convencida de la importancia de este sector para destacar el desarrollo, el desarrollo nacional y regional, así como para competir con éxito en los mercados internacionales. De ahí que le pregunto, ¿cuál es y en qué consiste la política de estado que se está instrumentando en la administración actual para fortalecer y detonar el sector de radio y televisión? ¿Cuánto se ha invertido en infraestructura para la radio y la televisión pública? ¿Cuál es la estrategia de la Secretaría a su cargo para atraer inversiones a este sector? Para que todas y todos tengamos mayor claridad, nos podría señalar con precisión cuántos empleos directos e indirectos genera el sector de radio y televisión en México. Finalmente, nos pudiera explicar qué acciones se están emprendiendo para combatir la proliferación de radiodifisoras piratas en el país. Gracias por su atención y por sus respuestas. Tiene la palabra el ingeniero secretario para dar respuesta por cinco minutos. Bueno, desde hace tiempo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene atribuciones que se derivan del texto constitucional artículo 28 para resolver de forma autónoma sobre otorgamiento y prórroga de concesiones de servicios de telecomunicaciones. La Constitución también prevé que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, interviene en el proceso de otorgamiento o prórroga de concesiones mediante la emisión de opinión técnica no vinculante. Cabe aclarar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no está obligado a tomar en cuenta la opinión de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Es decir, lamentablemente, no es responsabilidad de la Secretaría este sector, por lo cual yo no puedo darle respuesta a algo que no es de nuestra responsabilidad y que está manejado por un instituto autónomo. con mucho gusto podré ser gestora y o ante la dirección de radio y televisión de la Secretaría de Gobernación, que ellos tienen para dar respuestas de información. Yo no la tengo y me disculpo. Tiene la palabra el diputado Ivone Garaceli Ortega Pacheco, hasta por tres minutos para realizar su réplica. Muchas gracias, secretario. ¿Cómo se llama su secretaría, perdón? Infraestructura, comunicaciones y transportes. ¿Verdad? Ok. Ciudadano secretario, la bancada naranja lamenta las omisiones de esta administración. Lamento que existan licitaciones desiertas y que el importante sector de la economía nacional se hayan dejado en el abandono. Abandonar a la industria de la radio y la televisión es dejar atrás, afuera y a miles de familias que ahí dependen. Es pasar por alto el derecho de la información, el entretenimiento, a la educación, a la libre expresión del pueblo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha vivido en estos tres años tiempos difíciles. Ha estado sujeta a caprichos. Salida del titular que las le antecedió y los resultados de todas estas áreas son clara muestra de la crisis existente. La realidad económica y las carencias de la mayoría de la gente existe una política pública de gran calado. El país no está en condiciones de desdeñar a ningún sector de la economía. No está en condiciones de perder a un solo inversionista ni a ningún solo empleo. Tampoco está en condiciones de perder un solo peso. Por eso, este año, las asignaciones presupuestales de ramo 47 para el sistema público de radiodifusión referente al proyecto de inversión, ampliación de cobertura de televisión del sistema público de radiodifusión, deberían garantizar la cobertura del 86 por ciento de la población del país al término de la implementación de este, con contenidos de calidad a todas sus audiencias, con atención a sus derechos y particularmente a las comunidades indígenas. Además, se deberá de vigilar que con la implementación del proyecto se cumplan con la fragmentación y división de los medios públicos. En un contexto de austeridad donde la inversión pública productiva disminuye niveles mínimos históricos, este proyecto permanece como una prioridad para el objetivo federal. Su presupuesto representa el día de hoy todo el presupuesto destinado al programa de micro créditos del bienestar en el ejercicio dos mil veintiuno, que extrañamente desaparecen para el dos mil veintidós. La bancada naranja dará puntual seguimiento al dinero del pueblo de México que se invertirá en dicho proyecto y revisaremos su ejecución conforme a la ley para que éste sea sean con fines de la propaganda y no sean para la propaganda política. Muchas gracias.